¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los otros premios son cosas para el diario La Tercera, son suscripciones a La Tercera. Para mantenerse informado, porque es importante poder comentar la actualidad. Así uno nunca está falto de tema de conversación. Quien no está informado... No tiene derecho a dar opiniones. Exacto. Oye, vamos a comenzar las clases en vivo en muy poco tiempo. Y les quería contar, por ejemplo, que el año pasado tuvimos 50.000 usuarios únicos que dieron las clases en el año. 50.000 personas. 50.000 personas diferentes asistieron a nuestro proyecto, que era un proyecto piloto que se estaba estrenando por primera vez. Era algo completamente inédito y fue categórico el apoyo que nos dieron los y las estudiantes de todo Chile. Nosotros estamos tremendamente orgullosos de eso que hicimos en conjunto con ustedes. Esas clases en las que participaron, que nos hicieron reír también, nos hicieron enojar incluso, igual que una sala de clases de verdad. De hecho, la persona que más asistió a una clase online sacó en todos los ensayos arriba de 750.000. En una tuvo 812, estuvo por ahí. Así que les fue bastante bien. Y a la segunda persona que vio más clases online también estuvo en esos puntajes. Entonces, si ven clases online, existe una alta probabilidad de que suban sus puntajes. Pero los que nos están viendo en este momento, ¿por qué no dicen nada? Cuéntenos. ¿Van a preparar la PSU este año? ¿O acaso nos acompañaron el año pasado y quieren ver el evento? Nos gustaría saber quiénes son, de dónde vienen. Habemos 36 personas viendo el evento. Desde acá del edificio de Telefonita. De hecho, puede ser incluso que mi chat no esté funcionando. Yo lo voy a abrir de nuevo. En esa, soy yo el que tiene un problema y no puedo ver lo que me están escribiendo. Así que vamos a hacer una apertura nuevamente del canal. No eres tú, soy yo. Exacto. Si se me permite, voy a tener el sonido para que no haya un audio repetitivo. Gracias. Por favor, Pablo, explícale lo que pasó. Miren ustedes. No eran ustedes, éramos nosotros. No eras tú, era yo. Ahora se te estaba mal cargado, por eso no los leíamos. Ahora entonces, porfa, cuéntenos. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Si acaso van a preparar la PSU este año? Nos acompañaron el año pasado. Hola, Katy. Te ve importante con el like. Hola, Rafael. Hola, Monó. No, eh. Los viejos conocidos del streaming del año pasado. O sea, no lo puede, no, no alcancé a escribirlo, pero... Emilio va a darle a PSU este año, es de la Florida. Jorge es de Puerto Montt. Marcel quiere saber los horarios de transmisión de las clases de streaming. Vale. Los comunicaremos oportunamente, amigos y amigas. Estamos haciendo los ajustes necesarios para poder darles una información inequívoca sobre las transmisiones. Pero lo más probable es que esta semana, o sea, entre mañana y el viernes, tengamos el horario definitivo. Lo más probable es que sea desde las seis y media a las ocho, como lo hicimos el año pasado. Y aparte, va a ser, por este tiempo, por el primer semestre, una vez a la semana, cada uno de... O sea, vamos a tener una clase de lenguaje y una clase de matemática en la semana del primer semestre. Y el segundo semestre, ahí tendremos otra modalidad diferente. Vamos a tener matemática y lenguaje también. Pero aparte, lo más probable es que tengamos los demás contenidos. O sea, las demás áreas como historias, ciencias, que se nos está pidiendo bastante. Pero imagínense que es un esfuerzo gigante el que necesita vos. Bueno, Nico Estilo nos dice, gracias a ustedes saqué el año pasado todos los puntajes arriba de 600. Pero daré la prueba nuevamente. Claro que sí, por ese afán de superación personal es lo que nosotros buscamos contribuir en ustedes. El afán es que ustedes, ¿cierto? Gracias por comunicarnos eso, Nico. ¿Qué tiene? Monoe, ¿te acordáis de Monoe? Monoe, yo le decía. Monoe. ¡Qué buena! Así vos, chiquillos, hubo harto resultado de las clases online, así que se repite. Vamos a tener un poco más de recursos, vamos a hacerlo un poco más bonita. Ya con un año de experiencia, o sea, con seis meses de experiencia. Entonces, el segundo semestre va a constar de 24 clases. 24 de lenguaje, 24 de matemática. Y el segundo semestre vamos a tener de nuevo 24 clases, pero como una modalidad intensiva. Miren, pueden observar cómo viene llegando gente. ¿Están transmitiendo el partido? Sí. Miren cómo nos hablan nuestras compañeras de equipo de puntaje nacional. Saluden. Así que, si hay alguna persona, vamos a tratar después de tener una cámara para seguir a alguien. Vamos a tener una cámara IP. Vamos a tratar de hacer ahí un chanchullo tecnológico. Para poder entrevistar a alguien. El año pasado entrevistamos a un par de chiquillos que eran polvo. Sí. Y que entraron a estudiar. Entraron a estudiar. Ahí está Fabián Martínez. ¿Cómo están? A ver. Ahí está Fabián Martínez. Ahí tenemos a dos directores de puntaje nacional. Sí. Yo no veo. Personas que se les fueron, que es la pantalla negra. Vamos a darle más brillo. Ahí sí nos vemos. Hola chicos. ¿Cómo estamos? Están súper emocionados por las clases que se van a dar. Quieren saber qué asignaturas vamos a enseñar en las clases online. Es lo que más se espera. Así que les contamos que teníamos en cuenta mil estudiantes únicos, al parecer, de las clases online. Qué bueno. ¿Cuántos se conecta ahora, este minuto? Conectados 42 personas y son casi todos, la mayoría son de regiones. Excelente, excelente. ¿Tú dónde estuviste hace una semana? Estuve en la región de Taroscanía, la provincia de Mayeco. Recorrí Coyipulli, recorrí Angol, recorrí Cura Cautín. No sé si hay alguien de Arcilla por ahí. Hola. No, por favor no he ido. De Conce, de Conce estuve cerca, pero no llegué. Coyipulli estuve. Acá. De Valpo, mira, cerca de Chileán. Francisco, tú vas a estar en... Yo sí, me llamo Fabián. Te vas a estar en... Nos vamos a la región de Coyaisque. Y de hecho, hoy día viene una persona muy especial, ¿cierto? De estar dentro de los premios. Ah, sí, el puntaje regional de Coyaisque que se preparó con nosotros y sacó así unos puntajes brutales. Ahí lo van a ver cuando hagamos la previsión. Ya, saludos para el previso. Saludos chicos, ¿qué vamos a hacer? Se va llenando esta sala. Así que... Eso pues chiquillos. Podemos ver al señor Mario ahí entrando en escena. Ahí estoy yo. ¿Se dan cuenta que Pablo tiene nuevo look? Está más guapo Pablo, ¿no? Tiene pelo corto, está más flaco. Es un rockstar. Se cortó el pelo entre muchas otras cosas. O sea, tiene el pelo largo. Si tiene el pelo largo. Sí, pues. Antes tenía el pelo largo. Sí, pero... Vamos a dibujar un Goku para... ¿Los que no cachan? ¿No cachan? El que sabe sabe. El que sabe sabe. Vamos a ver si podemos dibujar un Goku aquí. Gracias a todas las chiquillas por esas cosas tan cariñosas que dicen. Para agradecerles vamos a intentar dibujar un Goku, pero no les aseguramos nada. Mico está desplegando todos sus conocimientos técnicos con el único objeto de que ustedes puedan ver un Goku dibujado por sus profesores de puntaje nacional. Vamos a tratar de hacerlo, ¿eh? Estamos intentando porque no tenemos table de aquí, no tenemos nada. ¿Sabes qué? Pueden hacer un Goku. Pablo, tenemos aquí una pizarra. Pero lo puedo hacer con el mouse. Pero es que no se puede reír algo. A ver, sí. Somos culpeje nacional. Somos el Iron Man de la educación. Por favor, dibujen un Goku. Vamos a dibujar un Goku acá. Este no lo sorteamos hoy día, pero... ¿Sabían que hoy día se sortea un Galaxy Mini? Un Samsung Galaxy 3. Mira. Ahí está Pablo. Poniéndole talento. Ya, este lo vamos a enviar por correo. Miren, quien vi es un chiste bueno, pero blanco sí. Le enviamos. Ahí, ¿ven a Goku? Hay que dejar de moverlo un rato. Y va... Ahí va. Vamos a bajarle el brillo y van a cachar. Ahí se ve el Goku, ¿cierto? Ahí está el Goku. Ya va los que no cachan. Bueno, y entran las clases online van a cachar lo que quiera lo del Goku. Sí, pues queda... Dejamos la inquietud. Los viejos y las viejas conocidas de Asami, ¿qué significa el Goku para nosotros? Pero los nuevos, los que se van a preparar este año, prepárense para muchos Goku dibujados. Falta el gato del Nico, ¿cierto? Sí, el pueblo pide el gato del Nico. Y aquí va. Espera, te vamos a poner un poco el escenario. Aquí vean ahí. O sea, miren. Nuestras compañeras y compañeros del equipo de puntaje nacional saludan a la cámara. Saludan a sus familias porque algo le tienen que ver esto. Ya, vamos. Vamos a hacer un gato. Sí, lo va a hacer un gato. No me acuerdo con él. Esas cosas no se olvidan, sí. Es como andar en bicicleta. Bueno, la respiración. Y ahora sí. El gato. El gato tenía dos ojos. Unas orejas. Su nariz. Una boca. Y su cuerpo. Era como el perro arrepentido. Ya. Un esfuerzo ahí. ¿Cómo que hago? Ahí está el gato. Oh, bueno, Pablo. Ahí está el gato. Ahí está el gato del Nico. Si alguien se anima a hacerle animación. Porque cuando era chico este era un monito que yo hice en flash. Yo era chico porque era en el año 99 y aprendí a hacer flash con un computador que era un Pentium 1. Un Pentium, como le llamábamos después. Así que si le enseñaba a hacer alguna animación sería súper bueno. Y era el flash 1.0. Hay que hacerlo todo cuadro por cuadro. Bueno, así se hace. Sí, pero uno no podía hacer que las transiciones fuesen más rápidas. Ah, no. Y tampoco ponerle que fueran suaves. Transición suave. Ven, sus profesores han sido nerds toda la vida. Entonces, entienden perfectamente este mundillo del Adobe. Estamos, se dan cuenta, tenemos auspicios de G. Vamos a, tenemos que inventar un concurso entre los chiquillos que están participando hoy día en la Comisión Indio. Para poder regalar mochila G y suscripción. Son dos premios. Y el premio consiste en una mochila muy bonita, una mochila G, y una suscripción a la tercera para los sábados. Una suscripción para la tercera para los sábados. Eso resulta estupendo estar informado, poder participar de los debates, de las discusiones, hacerse cargos como ciudadanos del país en el que estamos viviendo. Es un premio muy estimulante. Y el premio de la mochila G, bueno, nunca está de más tener una buena mochila. Una buena mochila que nos permita cuidar la salud en nuestra espalda y llevar todas las cosas que necesitamos en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué pasó con todo eso, no? Ah, al final, Tosuma nos sumó mucho. ¿Qué pasó? Según. Bueno, yo creo que la vamos a reintentar, todo eso. Porque... Porque era un buen concurso. Necesito a Francisco. Ustedes no lo conocen, pero... Necesito a Francisco Valle. Necesitamos a Francisco Valle. Y todos, chiquillos, bueno, estos awards comienzan en pocos, pocos minutos. Es un momento, dará inicio, no se volvían pocos puestos. Y como se va llenando, alrededor nuestro está lleno también de jóvenes y jóvenes. Voy a parar un poquito el audio porque voy a conversar. Gracias. 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 Gracias.